Gracias, gracias. ¿Cómo es? ¿Aquí era que decidí el MENSA por los campeonatos? ¿Qué sentís en el campeonato? Se siente muchas cosas, no puede llegar a ser el último, que eso no lo sé todavía, pero con la alegría que me está dando para que el último año creo que no hay forma de dejar, pero bueno, creo que haces eso conclusivo. ¿Qué pasó? ¿Diste con el clave? ¿La defensa de la tabla? Nosotros planteamos que ellos iban a... El arma de ellos era el Scrum que ellos viven de ahí, y es el espíritu de tal, y bueno, y decimos, bueno, bueno, yo pensé de ahí, y bueno, y por suerte, para que salgan las cosas. ¿Algunos inconvenientes le hiciste el amarillo? El amarillo, bueno, es... No te entendí, digamos, que tocó a mí, pero bueno, ya está. Ganamos, no importa. ¿Cuánto vuelto a la gente que viste con la tabla? Creo que... Siete. Siete, un poquito más, puede ser. ¿Y esto se disfruta de manera especial? Puede ser futilencia, puede ser que sea la última, así que puede ser diferente, con un sabor diferente, pero bueno, bueno, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Gracias. Gracias.